y ahí estamos viendo imágenes de la coronación de la reina Isabel cuando apenas tenía 25 años impresionante ver cómo ha transcurrido el tiempo ella ha sido el hilo entre las generaciones 70 años de reina así es y es la única miembro de la casa real que celebra su cumpleaños en dos ocasiones una cuando verdad cuando ya nació como nosotros festejamos nuestro cumpleaños y el siguiente festejo es el día de su coronación en dos cumpleaños en junio en el jubileo como por ejemplo este año se celebraron en su jubileo de platino donde también sabemos que estuvo ausente de varios eventos precisamente por su estado de salud y nueve de cada diez adultos se presume nacieron después de que la reina ya era reina no entonces pues la mayoría de los adultos la conoce como tal vamos contigo mi querido nacho que está siguiendo muy de cerca todos los estos acontecimientos alrededor de la muerte de isabel segunda pues esta monarca que dirigió el reino unido pero también el mundo por más de siete décadas correcto jose manuel cerda es de los pocos que conoce también a la monarquía británica está con nosotros jose manuel pensando en lo que viene en los años que le deparan a carlos tercero pienso por supuesto en la relación que tuvo isabel segunda con la prensa sobre todo cuidando su núcleo familiar cuál te imaginas tú que sea la estrategia que viene para carlos tercero su relación con la prensa y el orden que pondrá en el castillo bueno la verdad que no hay que imaginárselo tanto porque ya lo vimos aterrizado en londres vimos como él descendió de su coche saludó y se acercó amablemente a las personas es también una cosa que mezcla algo de autenticidad pero también de estrategia de acercarse a la gente de ser amable de ser empático y de marcar una pauta muy cercana con los medios de comunicación que no tengo duda alguna que ya pasado este momento de luto el rey carlos tercero va a emplear digamos esa ese vínculo de manera importante ahora jose manuel la reina era muy reservada pocas veces se le veía en entrevistas y obviamente respondiendo las críticas y las preguntas difíciles tú crees que veamos a carlos tercero respondiéndola con un digamos con un activismo mayor respecto a su madre yo creo que sí por dos razones porque aunque son personalidades más o menos parecidas no son exactamente iguales yo creo que la reina es una persona más introvertida y más reservada todavía que carlos le gustaba estar con sus caballos y sus perros con los que se sentía una igual y no cumpliendo todo este protocolo pero más hay una cosa el príncipe el rey carlos es una persona de avanzada edad pero obviamente todavía le queda mucho no cierto para alcanzar la edad de su madre la reserva y la cautela de la reina isabel segunda los últimos 20 años también se debió al hecho de que era una mujer de muy avanzada edad y por lo tanto no estaba tan disponible para estar en un lado y otro respondiendo a las preguntas de la reconciliación entre los hijos de carlos ves tú una relación más cercana entre sus hermanos si yo creo que sí mira como en todas las familias los funerales las bodas los momentos íntimos importantes son también momentos de reconciliación y hay que recordar que la familia real es ante todo una familia representa una institución pero es una familia con personas con seres humanos como nosotros y creo que estos momentos van a ser momentos para limar las perezas para acercarse para reconciliarse yo creo que el príncipe harry también va a ir tomándole el peso gradualmente a todas las cosas que han sucedido y todo eso junto con algunos de sus tíos no es cierto el príncipe andrés la princesa ana no es cierto van a ir en los próximos días describiendo todo lo que les ha sucedido que es un evento familiar ante todo no solamente monárquico y un asunto de estado y yo creo que va a ser van a ser días de reconciliación días de intimidad familiar dentro de todo lo que es la prensa no es cierto y el asedio mediático pero también días donde se van a unir como familia y teniendo por supuesto como referencia a los esfuerzos me imagino querido jose manuel que echó a andar la reina isabel segunda en vida te agradezco mucho por supuesto tu compañía los conocimientos lo bien que conoces a la realeza inglesa y haber respondido nuestras preguntas en estas coberturas especiales gracias jose manuel cerda saludos hasta hasta chile donde te encuentras nosotros seguimos aquí en londres en la capital de la gran bretaña a horas de que el rey carlos tercero se dirija a su pueblo a través de la televisión y bueno nosotros aquí seguimos procesando esta noticia del fallecimiento de la reina isabel segunda sin duda el mundo entero está en shock jose manuel cerda ha estado siguiendo esta noticia él es experto en la monarquía y seguimos hablando contigo yo quiero saber un poco más sobre la línea de sucesión sé que ahora posiblemente a pesar de que jerry y megan hayan salido de la familia real británica de una manera muy controversial es posible que sus hijos tengan un título nos podrías hablar sobre eso lo que han hecho en general la monarquía en los últimos 20 30 años es reducir la cantidad de personas y los grados de parentesco que pueden acceder a títulos así por ejemplo muchos primos de príncipe harry y guillermo ya no ostentan los títulos que habrían ostentado hace 50 o 60 años sus antecesores pero otra cosa distinta es la línea de sucesión al trono es algo que arranca desde esa configuración dinástica de la época medieval de esos siglos medievales donde se forma una dinastía y luego se va desarrollando con el paso del tiempo y va cambiando hay leyes hay actas del parlamento que a lo largo de los siglos han ido regulando quién puede acceder al trono y cuál es la línea de sucesión harry está en esa línea de sucesión pero antes que él están los hijos de guillermo y kate por tanto las posibilidades que harry pueda ser rey son prácticamente nulas a menos que trágicamente se produzca un accidente familiar que signifique la muerte de guillermo y su familia porque después de el príncipe william estarían el príncipe george charlotte y louis y después el príncipe es el sería el quinto al entrar al trono corre nos enlazamos contigo más adelante muchas gracias volvamos a una pausa volvemos y las reglas de la monarquía británica establecen que un nuevo soberano accede al trono tan pronto como muere su predecesor esto significa que cuando fallece la reina isabel segunda en automático el ahora rey carlos toma la corona la corona nunca puede estar ni un minuto sin cabeza porque eso es lo que le da estabilidad al país josé manuel cerda sigue con nosotros josé manuel ahora parecieron como fichas de ajedrez por decirlo de alguna manera muchas personas creen que los títulos van con la persona pero más bien la persona va con el título y ahora que carlos es rey como carlos tercero los títulos se reacomodan por ejemplo el sucesor al trono por ejemplo el príncipe william ahora también es duque y la y kate middleton es duquesa de cornwall algo que sólo lleva el heredero al trono correcto si mira si hay una cosa complejísima en la vida de entender son los títulos nobiliarios de las distintas monarquías de europa porque por ejemplo se supone que el duque o sea que guillermo en algún minuto va a ser príncipe de gales como no fue su padre pero resulta que no puede serlo todavía hasta que no se haya producido la coronación porque si bien el carlos tercero es rey inmediatamente después de la muerte de la antecesora en este caso isabel segunda porque la monarquía no puede estar como tú bien dices sin rey excepto entre 1640 y 1660 que fue una no fue un momento monárquico tiene que suceder la coronación para que ya empiecen a moverse las piezas del ajedrez como tú comentas y entonces en su momento se organice también la coronación o la investidura más bien de guillermo que día es duque de cornwall es ya tras la muerte de su abuela como el futuro príncipe de gales lo que va a afectar también por supuesto que entonces hay toda una configuración que se va moviendo en la medida en que las personas fallecen muy interesante pero la verdad es que muy complejo para la gente común y corriente que nos está viendo en estos momentos sabemos que ha fallecido una reina y hay una gran cantidad de formalidades que se llevan a cabo ahora que sabemos que pues ha fallecido cuéntanos un poquito de este proceso si él hay hay un proceso doble por así decirlo está el proceso que tiene que ver con los respetos que se le dan a los restos mortales de la reina que tienen que ver con el velatorio de la reina que culmina efectivamente el día número décimo con su funeral en la abadía de westminster y al mismo tiempo hay una serie de protocolos que tienen que ver con la presentación el reconocimiento y la aceptación del nuevo monarca carlos tercero el día va a ser ratificado por el consejo de ascenso al trono es una formalidad pero es importante se va a presentar ante no siento el primer ministro más bien el primer ministro se va a presentar ante el rey y luego el rey carlos va a realizar un tour por escocia e islanda del norte y gales presentándose ante las distintas asambleas donde va a ser reconocido lo tienen que mirar literalmente no puede ser una cosa vía online por así decirlo y lo van a reconocer como su soberano y su monarca estas son fundamentalmente las formalidades que vamos a ver en los próximos 8 8 10 días y sabemos que como parte de este protocolo de london bridge se habla del elemento unicornio porque la reina falleció en escocia nos podrías hablar un poco sobre eso si es muy bonito mira la la todo lo que estamos presenciando hoy día en el siglo 21 tiene sus raíces en la época medieval tiene sus raíces en la historia por eso que la historia es fundamental para entender y hacer sentido de todo lo que estamos viendo el unicornio es un emblema de escocia el unicornio blanco que adorna el emblema el escudo del reino unido está por un lado el león que es una representación de inglaterra y por otro lado está escocia ambos fueron reinos que en su momento se unieron en la historia lucharon en entre sí en la época medieval y luego se unieron y el unicornio que aparece en cualquier emblema que ustedes ven la monarquía es una representación de escocia un unicornio que además está preso está digamos tiene un collar es una representación y viene del mundo celta viene de esa de esas antiguas tribus célticas que en algún minuto habitaron escocia y que se asociaron fuertemente con esta figura del unicornio como como un como un signo entonces luego esto queda en la en los emblemas de la época medieval y explica por qué se conoce la operación entonces como la operación unicornio crees o sé que tal vez la reina isabel tuvo algo que ver en alguna decisión de lo que se llevaría a cabo después de su muerte no yo pienso que no lo importante acá es que prevalece la institución prevalece la monarquía prevalecen los las tradiciones los protocolos está todo absolutamente reglamentado es posible que en algún pequeño detalle el monarca de turno puede intervenir puede incidir pero a grandes rasgos lo que nosotros vamos a observar desde el momento en que fallece la reina en adelante son cosas que están completamente protocolizadas es decir que están establecidas hace mucho tiempo qué es lo que depende de la reina obviamente el lugar en el que le encuentra su muerte en este caso su querida escocia su querido castillo de valmoral que le trae una gran cantidad de recuerdos familiares eso sí que efectivamente dependía de ella de alguna manera cómo le pasó a su padre que estaba en la casa de sandringham en 1936 cuando le encontró la muerte seguimos en esta cobertura gracias por acompañarnos ahí está nuestro compañero nacho lozano que quiere hacerte una pregunta delante nacho jose marmel ayer te preguntaba y tu respuesta fue contundente y demoledora yo te planteaba hay posibilidades de que abdique carlos y que el siguiente en la línea digamos de herencia llegue al trono y tú me dijiste ayer no hay posibilidad de eso 24 horas después te mantienes después de todo lo que has leído después de todo lo que hemos visto no hay posibilidad de ver la abdicación de carlos tercero mira nacho siempre en la monarquía todo es posible todas las instituciones están hechas de seres humanos no son máquinas no cierto no son como computadoras que son más o menos predecibles el ser humano es impredecible eso es lo fascinante de nuestra especie por así decirlo y en la monarquía cuando uno ve la historia de la monarquía se han producido abdicaciones pero por qué te decía tan rotundamente nacho ayer esto porque la verdad que los reyes que han abdicado en la historia de la monarquía lo han hecho por hechos profundamente gravísimos hechos realmente accidentales de grandes proporciones impedimentos verdaderamente serios para ejercer el cargo y la función como máxima autoridad y cabeza de estado del reino unido y la verdad que yo no he podido observar hasta ahora ninguna causa que sea lo suficientemente contundente como para que lleve a carlos que además se ha preparado toda la vida para esto para abdicar pero te vuelvo a repetir esto es lo que a mí me enseña la historia los historiadores trabajamos con el pasado no podemos conocer el futuro y puede ser está dentro de las posibilidades está dentro de sus potestades que él quisiera abdicar pero yo creo que no lo va a hacer tú crees que no lo va a hacer ahora jose manuel tú has dicho una frase que a veces se nos olvida la realeza son como nosotros en el sentido humano son seres humanos que tienen miedo que sufren que aman que odian y que mueren que está pasando en estos instantes con la reina isabel segunda yo creo que mucha gente se lo está preguntando hoy día en las redes sociales y la segunda parte de mi pregunta que está haciendo ahorita el rey carlos tercero en el palacio de buckingham cuál es el procedimiento en ambos casos sí bueno yo yo creo que la reina isabel segunda ustedes mismos lo han comentado muy bien está tan plenamente asociada no solamente con la historia del reino unido sino que con la historia mundial de los últimos 70 años con las historias y vidas personales de millones de personas que no han conocido otra monarca que la que estamos viendo en pantalla y por lo tanto el dolor genuino auténtico que sienten muchas personas es algo completamente innegable está está a la vista de todos yo particularmente que soy un historiador que me ha dedicado al estudio de la historia de inglaterra y la monarquía me ha afectado profundamente lo que ha pasado porque efectivamente llevo todos estos años no solamente comunicándome con la prensa sobre estos temas sino que estudiando cada momento en cada vestigio todo eso y quiero que está haciendo carlos tercero en buckingham palace bueno lo que va a suceder es lo siguiente el cuerpo de la reina debiese ser trasladado dentro de las próximas 24 horas desde escocia para ser instalado no cierto en su féretro en el salón del trono el salón del trono en el palacio de buckingham donde está justamente esa silla que habría utilizado isabel segunda el año 1953 después de ser coronada en la silla de coronación que son dos sillas distintas una les propia y la otra es la silla de coronación que se ha utilizado desde la época medieval para todas las coronaciones por eso que se está preocupando el príncipe carlos de que efectivamente con sus asesores esté todo bien dispuesto y esté todo perfecto para que cuando él pueda emprender camino a escocia nuevamente gales e islanda del norte digamos el velatorio en el palacio de buckingham esté todo muy muy bien dispuesto sí claro y que en general el plan continúe y por supuesto esta transmisión también continúa ahora desde el estudio así es juan manuel yo quisiera hacerte una pregunta y es que ahora la reina consorte no iba a ser reina sino era princesa en febrero la reina isabel dijo no si hay que hacer la reina lo solicitó pero esto debido a que la primera esposa de carlos pues falleció quien era lady d correcto la memoria de lady d pesa tanto sobre la humanidad la semana pasada estábamos conmemorando los 25 años de la muerte de diana que fue también en sí misma está como las conmemoración un hecho noticioso hay personas que se acercaron incluso al palacio de buckingham la semana pasada casi anticipando todo lo que iba a suceder ahora para entregar algunas flores en memoria de diana que como ustedes saben también cuenta con una serie de monumentos y el cariño del pueblo británico hasta el día de hoy por eso mismo que no se utilizó hasta comienzos de este año el título aspiracional de reina consorte sino que más bien de princesa por respeto a diana pero la reina cambió eso a partir del 6 de febrero diciendo que su voluntad era que fuese tratada en su momento como reina consorte perfecto juan manuel pues muchas gracias por todo este conocimiento por ayudarnos a poner todo en contexto porque como tú dices esto va hilado de la historia porque es una historia milenaria nos enlazamos y podemos contigo más adelante por lo pronto vamos a una pausa y seguimos con esta cobertura se manuel cerda él nos ha llevado de la mano gracias a su estudio gracias a su ojo gracias a su por supuesto mirada crítica de los hechos decía josé manuel las sociedades en el mundo van cambiando y eso exige a las casas reales hay varios ejemplos de ello a que también se transformen con las exigencias de su gente no es cierto sí por cierto nacho el caso que tú señalas del reino unido es muy interesante porque hay que recordar que desde los años 90 es decir hace unos 30 años que se ha iniciado un proceso de devolución de poderes es decir que las naciones que son parte del reino unido escocia irlanda del norte gales inglaterra puedan volver a tener algunos de los poderes autonómicos autonómicos que tuvieron en el pasado pero hay una cosa que es muy interesante escocia fue reino no así irlanda del norte y no así tampoco gales que fue un conjunto de principados entonces cuando ellos mismos tengan su propia discusión no necesariamente van a avanzar hacia un modelo republicano que es lo que a nosotros nos resultaría lógico como suele suele suceder en otras partes del del mundo sino que pueden ser que alcancen una autonomía política pero que decidan configurar otro sistema político siendo habiendo sido parte de una monarquía durante tantos siglos jose manuel te queremos agradecer el que nos hayas guiado el que nos hayas acompañado en estas transmisiones en vivo ayer en el breaking news en la noticia de última hora quedábamos confirmando la muerte de isabel segunda hoy por supuesto con todos los datos con todo eso que tú pues has venido estudiando el paso de los años gracias jose manuel te mando un abrazo hasta chile y por supuesto vamos a estar pendientes del día histórico hoy 9 de septiembre 24 horas después de la muerte de isabel segunda lo que enfrenta carlos tercero no solamente el reino unido sino el planeta que lo recibe hoy como rey jose manuel te mando un abrazo y regresamos la hora si te parece bien al estudio